hola muy buenas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos en un Charter 4 hemos vuelto a un Charter Forte, un Charter Forte, un Charter Forte, un Multiplier, me he estado metiendo aquí, he jugado una partida manquísimo estoy vale se mete Cristian, espérate Cristian ahora te desmuteo, un segundo y vamos a jugar, estaba mirando y aquí me aparece cambiar el modo supervivencia, me metí y aparece esto me da una cara de tonto que en supervivencia, si queréis que lo prueben en directo, pues yo lo pruebo en directo perfectamente, solo tenéis que decírmelo yo ahora lo cita, lo probaré, he estado jugando una partida y todo eso, me aparece ahí esto de VIP en las reliquias, que no sé que para que será pero me apareció algo de VIP ahí y aquí tenemos a esto, ha metido también, que no, la actualidad se ha metido con la moneda de un Charter puedes pillarte, con la moneda de un Charter sí, puedes pillarte los cofres no hace falta también que te lo pides con esto, porque ya con esto era cancino un poquillo pues vale, vamos a jugar una partida de Uncharted, vamos a ver las clases, hace tiempo que no lo he pedido vale, vamos a manquear como una casa ya, se nota ¿no? se nota y si me toca un mapa largo, pues no podemos hacer el Sniper para hacer la tontería y esto también estaba aquí, Raid en la montaña, captura una sola montaña y luego controla para ganar un punto de victoria, las apariciones están registradas cuando tu equipo controla la montaña esto es duelo por equipo, duelo por equipo competitivo, podemos decir es duelo por equipo normal y el cazador de botines va, vamos a jugarlo por equipo, soy el nivel 11 desde la última vez no es gran cosa, a ver, vamos a mirar, mira el Sandrake, madre mía, el Sandrake aquí con el traje de robo no hay igual que el del 2, pero casi, pero no, casi, pero no, casi, pero no el pirata, madre mía, esto tiene que ser un cañón, madre mía esto, a ver, ostras ostras drake apocalíptico, drake motero, drake guerrero impresionante, drake esqueleto, drake esqueleto fantasma eso, eso parecía en materia oscura, mira, mi mapa, mi mapa, ciudad de Madagascar ay dios mío me gusta este mapa, me gusta, me gusta esto con el mando de los buenos, este me tocó el mapa de la prisión un mapa que no había visto, lo habrán metido no lo había visto en mi puta vida pero ya lo he visto así que, bueno, si te ahora haré un directo The Uncharted 4 enseñando un nuevo modo de juego, no sé cómo será si se, será casi como como un super, hombre, por algo se llama supervivencia, no, pero algo en plan, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice en plan? algo en plan como lo de Advanced Warfare que era se llamaba esto ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo sé lo que hago yo sé lo que digo, hombre yo me entiendo que era lo que antes de estar los exo-zombis que se descubrió hay dos zombies y todo eso supervivencia exo no me acuerdo vos vale, no carga a los personajes del otro equipo ni los míos que esto siempre pasa madre mía, hablando madre mía su levan ahí a nuestro equipo tenemos a Nate a Sammy y a Chloe con este traje también, ¿sabes? a que sean buenos ya a mi personal a que se eliga mira, ¿sabes? de Piazana es que eres un jugador de Uncharted Fabricus vale, ¿sabes que está a la izquierda? porque esto ya lo sé yo potenciado de reglas compartidos para comprender completar la partida ahora es que había otras letras pero no podía leerlo madre mía doble baja ya bueno, uno la están animando pero ven aquí hombre ahí no te puedo cobrir ahí no me cobro yo y quiero cobrirme yo bueno, bueno ya está Zapaico Zapaico, venga a este le podía haber dado además uff, recarga Antonia ah, está haces a la pala ya uff, uff, uff una ayudita no te puedo cobrir bien, compañero que estoy aquí ostras anímame tú corre, corre, corre corre, corre no no típico eso me pasa por jugarme eso me pasa un poco por jugarme la vamos a ir con la pipa para no saldar sospechas tenemos la misma edad esto el totem el mato y las granadas aumentadas vamos si queréis que suba la campaña de mis 3-4 también solo tenéis que decírmelo aunque yo si tal os suberé cuando ya hay que jugar los otros obviamente para tenerlo todo completo vale venga, sí venga, loco cómo puede estar a 7 de vida estaba el tío qué asco me da eso mi compañero tal vez pero que soy manco yo pero sí no te dan a cazar tesoros en paz yo que tú le daba una torta en el culito uff no sé por qué te caes tío no dispara no dispara no dispara espera espera es que tengo el arma defectuosa y no dispara hijo vale vale ganaba de todas formas toma yo manda una buena chaval vale vale estamos un poquito fatal que llegamos todo el equipo como sabéis va por caos o sea cuando hace cuando te pasa la palabra caos o sea yo no muere terriba no cuenta así que tienes que matarla así zapatitas limpio lo ves 5 6 salida 11 pero el compañero habrá algún compañero matando a otro así que está muy fuego amigo está muy para allá y estamos lejos de ello madre mía vaya doble compañeros una con la pipa una con la metralleta y otra con la granada y todo o sea doble vino palmo 250 no 300 puntos diría yo ah no 250 250 ahí en el total vale no salte ok como me están dando ah claro que seguramente porque me levanto yo bueno un fallo que cometí no será el último no será el último a ver tío quiero ver mi equipo como se veía el equipo aquí no puedo mirar el nivel no estoy el combate voy yo primero malegra teóricamente vale tengo el el tótem el tótem de oro vale se habló bajo que a veces me desconcentro espero que esta vez si este micrófono el volumen del micrófono subió porque no sé que le pasa que a veces se baja solo se cabrea eso que te cagas vale eso ahí upa que me das epa 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 picha corta picha corta picha corta picha corta picha corta uh muertico como un lacacito lacacito como un lacacito no me voy a ir a como un lacacito vale asistencia vale para el suelo que me vas a dar tú con el gancho venga hombre uff uff hay un médico enemigo lo estamos viendo que hace el médico ahí ese no será el mayor médico de todo visto la polla pero si ese no es enemigo ese compañero madre mía es el mejor que no está andando escalando hijo voy a ver si puedo subirme por aquí tengo que darme en este escalón o en este en este mejor dicho no veo ni una mierda en este pero bueno vamos a subir ya que estamos que hace no mejor 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 está tocadísimo ese se queda quieto ostia vale me han matado vale me han tumbado mejor dicho me voy a hacer que intento matarme como yo no me maten así es que es vergonzoso no me ha hecho creo que no cuenta la kill si yo me muero así si cuenta si cuenta si cuenta vale vale si cuenta a un 10 te voy a haberme suicidado era una buena opción aunque creo que también contaba si me suicidaba ni puta no me acuerdo ya sinceramente vale se va tocadísimo a mi no me jodas o sea yo se va tocadísimo loco tú también y si te echas una siesta no lo hago mi trabajo vale vale ha muerto ha muerto al final vale venga eso es que ha muerto es ha muerto pero deja eso de incluido vale vamos a pillar munición no viene mal nunca nunca viene mal la munición nunca va a estar ahí no a por mi no venga va a ponerlo compañero ostras me mató me mató el médico que cabrón que cabrón me mató el médico estaba estaba tocadísimo él estaba yo disparándolo al otro porque si no no hacía ojalá parezca cerca de los compañeros bueno al matón va ahí más lento que en toda la manera pues ya también va a poner el médico pero el médico está bien pero no no me satisface ahora mismo no sé no podía enganchármelo si o podía pillar el tesórico la piña más mala que han hecho seguro es natural que hay yo lo haría llevamos chasio llevamos choncio llevamos choncio llevamos choncio y el médico está tocadísimo llevamos choncio el médico no puede animar chido vale vale mátalo 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 no mátalo compañero perdido no puede ser como me están andando yo me van a traer las paredes impresionante no puedo no puedo no animarme vale había un tótem había un tótem también en el último momento los cabrones lanzaron un tótem vale vamos a pegar una estatuilla espero que se escuche si no me voy a tener que volver a intentar esto salía un poquito bien ya lo veis mal porque estoy perdiendo un poquito de mi paz de mi paz sensual de mi paz sensual vale estuvo muerto uno muerto uno cao vale vamos a sacar otra vez no toma uno menos tomó el señor de una balita y todo oh my god oh my god oh my god oh my god se quedó a 33 no tío se quedó 33 tío que asco vale estaba un poquito reñida la partida me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vale vale a ver si no hay ninguno por aquí a ver si no se ya hayan coñado vale parece que solo está este no no está este no solo vale pastuki 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 dame pastuki epa salvad al compañero salvad al compañero descubro vale un cao no se de quien pero un cao bueno buena buena vale me lo llevo yo seguro a ver vamos a comprobarlo antes la partida se terminaba a 35 caos ahora en la beta al menos se terminaba a 35 caos pero en el completo como sabéis se termina en 40 en 40 o sea 4 más no se ha si no lo llevo ahí tienes te has jugado mucho te lo has jugado muy bien epa antonia si 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 yo también te quiero venga una ayudita de esta no salgo no de esta no sales de esta no sales no hay nos pillamos a los compis nos pillamos a los compañeros está un poquito está reñida la partida demasiado reñida venga venga por aquí por aquí por aquí ánimo ánimo venga 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 buena buena chavales buena 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 si podía disparar o no y quedó primero bueno 16 16 16 16 16 16 9 de muerte está bien está bien está muy pero que muy bien a ver vamos a darle para atrás ahora cuando me deje claro porque me deje como me encanta el punto de combate soy un maquilloso pero bueno un uso de equipo y tenía tenía el 64 bueno el 64 no sé si estará detado ya veremos 2600 de equipo madre mía willy impresionante vale vamos a ver el siguiente a ver la reliquia porque quiero que me dé la reliquia para citar a ver un cofre si me da aunque sea dado o no pero a ver uno dado o no aunque ya iré haciéndome los desafíos que están ahí a la derecha así que vamos a ver patruch 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 cuidado patruch tienda multivogador a ver si puedo pegarme alguno vale de adorno vamos a pegar uno de adorno puedo tocar algo bonito de adorno vamos para despedir el video ahí raja madre mía eso es malo está bien un chato no llegamos que está mal hombre está bien está bien espero que os haya gustado si os haya gustado dejar un pedazo y a ver si hacemos hoy un directo de esto para parado creo esto es como el modo juego que había en un chart 3 que era de las calabras infernales y todo eso puede estar muy guapo si es eso espero que os haya gustado si os haya gustado para hacer la isa de MSU8 nos vemos hasta la última adiós viva un chart 4 wow aú 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 Gracias por ver el video.